Por primera vez este año se están formando jóvenes técnicos profesionales en ciberseguridad y desarrollo web de colegios técnicos públicos de Costa Rica, luego de la aprobación del Consejo Superior de Educación de estos nuevos programas de estudio. En total, 248 estudiantes se están capacitando en desarrollo web y 228 en ciberseguridad en diferentes partes del país, de acuerdo con los datos de la Elección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública. En el caso de los colegios técnicos profesionales de la zona sur, solo aparece el de corredores, que se brinda la formación en ciberseguridad. Esta especialidad surge como una respuesta a las tendencias que hoy caracterizan el mercado de trabajo y a la demanda de nuevos perfiles profesionales en el marco de la globalización económica y de la sociedad de la información y el conocimiento. La especialidad de ciberseguridad forma jóvenes capaces de incrementar medidas de seguridad al usar tecnología, tanto las empresas como los usuarios de la web. Requieren sistemas robustos de seguridad para que actúen no solo de manera preventiva, sino también correctiva y así reducir los riesgos en el uso de la tecnología. El programa está compuesto por cinco áreas. Tecnologías de la información, emprendimiento e innovación aplicada a la ciberseguridad, programación y pruebas de la seguridad del software, operaciones ciberseguras, seguridad de la información y gestión administrativa en ciberseguridad, y además estudia inglés orientado a la especialidad, es decir, con saberes propios del área de ciberseguridad. ¡Suscríbete al canal!